Amor Responde a mi amor Por eso es que yo te canto Reña de mi corazón Por eso es que yo te canto Reña de mi corazón Amor Cuando tú me besas Yo siento mucha emoción Para que tú me comprendas Reña de mi corazón Eres una chica linda Que corre sobre a mi amor Por eso es que yo te canto Reña de mi corazón Por eso es que yo te canto Reña de mi corazón Y tú me besas mi corazón Y yo te canto esta canción Y tú me besas Mi corazón Y yo te canto esta canción Y tú me besas Mi corazón Y yo te canto esta canción 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 Y yo te canto esta canción